Un poco que el problema de los damnificados, afectados, un poco de los albergues, ha quitado la atención de la población, pero eso ya estamos retomando acciones esta semana. Tanto es así que, por ejemplo, la hora de la mariscal se ha enviado cartas notariales a las empresas para que cumplan con un buen trabajo para la población. Ya se cursó los memorándum en el área de la religión de Chamorro. Lo que pasa es que el personal también ha salido de vacaciones, algunos ya no trabajan. Entonces estamos nuevamente retomando esa labor y esta semana es muy probable que estén desalojándolo. Alcalde, ahora lo preocupante de esta situación es que vemos que los ambulantes invaden casi la mitad de la pista por donde pasan los mototajes. Cualquier momento puede pasar un accidente. Justamente por eso es que las acciones ya se están tomando, ya se salieron los memorándum. Ya me imagino que hoy día o de repente mañana ya la área respectiva está haciendo alcance de su plan de trabajo y vamos a desalojarlo. Eso no tenga la menor duda que vamos a cumplir con su trabajo. Ahora, el área de servicios tribunales dice que falta personal. Justamente, por problemas de este fenómeno del niño, muchos han renunciado, han dejado el trabajo por lo que han tenido que ver primero su vivienda. Entonces esto todavía no lo regularizamos. El personal estará ya nuevamente reincorporándose y haciendo el trabajo a ese alojo. ¿Solo dos policías municipales? Sí, justamente por eso. Como le digo, muchos de los policías municipales han sido afectados. Muchos de ellos han dejado el trabajo. Se ha descuidado eso no porque nosotros querramos, sino que lamentablemente este fenómeno del niño da cabida a que el desorden aumente. Pero eso ya está normalizándose, ya estamos terminando la etapa de limpieza y ya se, como le digo, ya hoy día o a más tarde de mañana el ingeniero Chamorro estará dándonos el plan de trabajo, el personal estará reincorporándose y vamos a desalojar eso. Se debe de trabajar con seis policías para cuidar el orden ahí, con seis. Es lo normal porque son tres entradas y la gente es muy desordenada, la gente es muy malcriada. Si nosotros ponemos orden, nos acusan a nosotros de abusivos, nos acusan de desordenados, cuando ellos mismos son los que generan este caos y este desorden, como usted está viendo. Pero si ustedes se dan cuenta que durante la gestión siempre estamos aplicando la norma, haciendo las demoliciones de las áreas invadidas, tanto en Casa Grande como en Roma, haciendo la reubicación de los ambulantes, no va a ser la excepción. Alcalde, sabemos que este trabajo también se puede realizar en conjunto, sin embargo sentimos cierto recelo entre el área de servicios comunales y transportes de repente que no se apoyan, cada quien hace su labor y esto también genera desorden, hasta muchas veces vemos a ellos en su labor diferenciado, pero conversando, haciendo otras cosas. No, lo que pasa es una percepción equivocada. El factor principal, ya lo dijo usted, es que el personal se ha ausentado, la municipalidad ha dejado, muchos de ellos han abandonado su puesto de trabajo por atender sus cosas personales y familiares, pero ya está pasando este problema, ya debe estar reubicándose, ya debe estar reingresando a sus labores y ya estará haciendo el trabajo.